... ... Sabrillo, pauna, qué pedo cabrones, y el boba, y dónde chingados estamos. ¿Y por qué me duelen mis nalgas, cabrón? Ahora que vergas y sigo. Aquí, aquí empieza una nueva aventura. Algo tranquilo. Aquí empieza una historia. ¡Aquí empieza! 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 Nada más que pásame, esto ya valió verga Ok, vamos otra vez Ok, vamos otra vez Ok, vamos otra vez ¡Hele y so lindo! Los corazones... ¡Viva mi! ¡Viva mi! Feel your eyes, they all over me. Don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, ya gavete ten ton of fatness. Give me some of that. Thanks with the badness. Look how she at. She apply god, that's for Tana just at. It's a good piece of mental sand and a decay. Y Sayula nuevamente Aquí está mi compadre Saulo Pauna Boba Ya lo encontramos Ya sabemos dónde está Boba, ¿dónde te habías metido Boba? Buenas noches Esto está muy tranquilo, pero vamos a disfrutar un ratito Hasta el amanecer Nada, ya funciona la cámara No mames Aquí viene todo lo que no nos acordamos O sea, ¿todo? Todo Hay no love Like a real love But it goes so fast All tied up Like a captive I won't do Used to pay my mind like Sending on rainbows Playing the cool I haven't felt this in ages And I know my patience, so won't you please Stay a bit longer, you're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer, you're making me stronger Making me stronger I know my gut I know my foot I know my foot I know my foot salame no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!